La fecha clave para Bitcoin, para todos los inversores de Bitcoin. ¿Cuál va a ser? Pues yo la tengo más o menos clara. Vamos a desgranar un poquito todo para ver si la tenemos un poco clara todos y realmente, oye, coincidimos. Si no coincidimos, me lo ponéis. Esto va a pasar así, va a pasar así. Ponédmelo en comentarios porque creo que es importante para todos. La comisión del mercado de valores ha vuelto a retrasar otra vez, ¿no? La decisión sobre el fondo cotizado, el ETF famoso que queremos, esta vez el de ARK. Ahora, ¿vale? La decisión no estaba prevista hasta el día 11 de noviembre, pero ahora han dicho, venga, hasta el día 10 de enero, que a nosotros nos da igual lo que a vosotros queráis. Me la pela. Bueno, pues este movimiento es un poquito desconcertante, ¿no? Después, teniendo en cuenta que había coincidido con ese envío de la famosa carta de los congresistas, ese grupo damas de los dos partidos, porque no es que fuese de uno de los dos partidos, ¿no? Esa carta, oye, instando a que, venga, aprobar ya de una puñetera vez el ETF. Bueno, pues no solamente no ha hecho caso, sino que lo han vuelto a aplazar. Hay una cosa en esta carta que creo que es súper importante, que es una constante que le están diciendo a Gary Gensler, pero que sigue sin hacer mi caso, y es que hay que tener en cuenta que la claridad normativa, sin un ETF de Bitcoin, está chungo. ¿Por qué? Porque los inversores que quieren invertir en Bitcoin van buscando otras vías de inversión que son más arriesgadas, que no están reguladas y que además probablemente no paguen impuestos. Entonces, claro, es algo totalmente desconcertante que, dándose estas circunstancias y supuestamente la SEC estando para decir, oye, que yo estoy aquí para vosotros ayudaros, para que el consumidor no sufra, esté haciendo que el consumidor caiga en unas zonas en las que no debería. No debería, siempre y cuando de verdad el regulador esté ahí para lo que está. Entonces, bueno, no le importa que la gente eso compre en exchange no regulados, se lleve el dinero fuera de su país, y eso se lo están metiendo, se lo están dando por saco a Gary Gensler, pero bueno, que al final sigue sin hacer ni puto caso. Lo que se especula es que lo que quiere BlackRock es que quiere consolidar sus posiciones a medida que está obstaculizando a los demás para conseguir, bueno, pues llegar a sus metas. Entonces, BlackRock lo que quiere es que al final se apruebe todo, en todo caso, ¿cuándo? En marzo. Ahora os voy a poner el calendario y ahora os voy a pegar todo esto y el calendario en la web para que podáis acceder cuando queréis a él, ¿vale? ¿Esto realmente creéis que es así? Es decir, BlackRock está entorpeciendo el camino de los demás para, bueno, de alguna forma intentar que esta carrera vaya a su favor. ¿Creéis realmente que alguien va a invertir antes en un ETF de BlackRock que, por ejemplo, en el de ARK? Creo que es algo interesante. A mí me interesaría conocer vuestra opinión. También lo que quieren es tener un control. A mi modo de ver, cuanto más tiempo pase, más van controlándolo todo y quieren tener un control, ¿vale? Sobre el sistema financiero que cada vez está más descentralizado. Entonces lo que intentan es volver a centralizarlo y intentar apretar esas cuerdas que toda esa fuerza que lo expulsa hacia afuera ellos intentan ¡Venga! Volver a centralizarlo para poder tener un control, ¿no? También podría estar relacionado con el hecho de que bancos como Chase UK han cerrado servicios de criptodivisas. Ya sabéis que el JPMorgan, la parte Chase, bueno, en Reino Unido ha hecho no se puede hacer transacciones a Exchange Crypto. O sea, me parece de lo más grave del mundo. Que un banco decida lo que tú puedes o no puedes hacer con tu dinero. O sea, ya no es el Estado que tampoco debería, ¿vale? Pero bueno, hay ciertas regulaciones que, bueno, felicidades por lo votado, ¿no? Pero que un banco decida lo que yo pueda hacer o no pueda hacer también es su casa, ¿no? Y ellos ponen sus normas y deciden ¡Oye! Pues esto sí lo permito y esto no. Si no, pues amigablemente te vas a otro banco y no pasa absolutamente nada. Pero me parece un despropósito total. Eso es lo que yo creo, ¿vale? Entonces, bueno, no sería y no está siendo la primera vez que una tecnología en expansión se enfrente a contratiempos regulatorios. Recordar, y si no lo recordáis, ya los más jóvenes seguramente no lo sabéis, evidentemente, posiblemente, no lo sepáis, que cuando Amazon comenzó también, sus libros electrónicos se enfrentaron al principio a ciertas regulaciones y a ciertos problemas de copyright, de copias vendidas, de número y tal, del control de todo esto, que, bueno, al final ya sabéis cómo se pasa todo esto, pasando por caja. Tú pasas por caja, pagas tu impuesto, que al final, ¿quién lo paga? El que viene detrás. Bueno, pues ya está. Así estamos. Se han rechazado todas por, bueno, pues por este señor que está continuamente dando y dando y dando y dando a pesar de que le están diciendo señor, tiene usted que para proteger realmente, para proteger realmente a los que usted dice que protege, tendrá que aprobar un ETF. ¿Por qué? Pues porque el ETF al estar regulado, al ser una entidad, bueno, digamos, ¿vale? Regulada, vamos a llamarlo así, regulada, la gente tiene una forma muy sencilla de comprarlo, la gente no se va a equivocar, la gente no necesita tener un wallet, la gente no necesita tener una serie de cosas, tener una serie de conocimientos para poder invertir en ese recurso, ¿vale? Que se llama Bitcoin en este caso. Entonces, bueno, os pongo el calendario, vamos a ver el calendario un poquito a ver qué nos dice. pues aquí tenemos el calendario, ya vemos que ARK, ¿vale? A pesar de tener la decisión para el 11 del 11, ya está decidida, ya está tomada la decisión, así que fuera, no tenemos ya ninguna, bueno, pues nada que decir, ¿hasta cuándo? Hasta el día 10 de enero. Ahora, ¿qué pasa? Fijaros en lo siguiente, si no se va a aprobar, ¿vale? El 10 de enero tendría que haber una excusa muy buena, se aprobaría el 15 de marzo, fijaros, todos los que están para el 15 de marzo en final deadline. ¿Pero qué pasa? Fijaros cómo en la tercera deadline coincide 15 de enero, 14 de enero, 15 de enero, 15 de enero, 15 de enero, 15 de enero, 19 de febrero, ¿vale? Creo que esto es algo llamativo que coincide con el 10 de enero de ARK. Si el 10 de enero de ARK se aprueban los ETF, taga-tas, el resto se aprobarían entre el 14 y el 15. Es la fecha, digamos, más, a mi modo de ver, más probable, más probable de aprobación. ¿Por qué? Porque si no se aprueba el 10 de enero, el resto no se aprobarán. Y si no se aprueban estos, ¿por qué se iban a aprobar estos? Si ya es un final deadline para ARK. ARK hizo la jugada muy, muy bien hecha. Catibut supo muy bien lo que hacía en su día. Así que, oye, lo más probable, yo creo, si todo este movimiento se está haciendo para favorecer a BlackRock, para mí, en mi opinión, es que lo más probable es que se apruebe en enero ese ETF de Bitcoin. En fin, ¿tú qué opinas? ¿tú qué crees? ¿tú qué, bueno, pues qué es lo que al final piensas que va a pasar? Coméntamelo, lo vemos y espero que esta serie de vídeos un poquito más cortos sobre cosas muy concretas también te gusten y si te gustan me lo dices en comentarios, me das un like, compártelo y realmente empezaremos de breve con cómo se compra Bitcoin, cómo se transfiere Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, qué pegas hay en un exchange, qué pegas hay en otro, cómo utilizar uno y cómo utilizar otro. Así que, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao. 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 Gracias por ver el video.